... Anoche helada se llenó de glamour y de buen vino de la mano de Bodegas Bocopa, que celebraba la edición número 27 de su tradicional gala de premios. Un evento que ha congregado, como cada año, a multitud de representantes de la sociedad, la economía, la agricultura y la política alicantina, que han podido degustar y brindar con las nuevas añadas que ofrece Bocopa. Entre ellas, una muy especial, el blanco marina alta que puso el broche final a esta noche tan especial. Aforo completo consiguió la edición número 27 de la gala del premio Bocopa, celebrada en Helada. Una amplia representación de los sectores económicos, políticos, culturales y sociales de la provincia de Alicante, fue testigo del ameno discurrir de un encuentro que este año venía marcado por el especial aroma de la marina alta. Un año más se celebra en Alicante la gala de los premios Bocopa. Este año el protagonista ineludible es el vino marina alta, que este año cumple 25 años. Y para celebrarlo, Bocopa presentó, además de sus nuevas añadas, el Marina Alta Colección 25. Es una variación que se ha hecho en un vino maravilloso y extraordinario, que yo creo que va a gustar mucho más, incluso que gustaba el Marina Alta, que ya es decir. Es la experiencia de 25 años metidos en esa botella, para que los apasionantes y los amantes de la Moscatel lo disfruten. Buenas noches y salud. Esta ha sido sin duda la gran noche del vino alicantino, un evento que ya es tradición para Bocopa, asociación que celebra su 31º aniversario. Cada vez tenemos una mejor acogida, cada vez somos más importantes y cada vez vienen estas personas a vernos. Y bueno, esto es importante porque al final lo que triunfa es el vino, el vino de Alicante, el vino de bodega Bocopa. Bocopa es una gran institución y Bocopa para nosotros, para el gobierno valenciano, es un ejemplo de lo que hay que hacer para cada día superarse y conseguir todos los años que aquí esté lleno y que la gente aplauda el placer que da Bocopa. El galardón de este año, único en su especie en esta denominación de origen que concede el Consejo Rector de Bodegas Bocopa desde 1991, ha recaído en la Asociación de Defensor del Moscatell de la Marina Alta, en reconocimiento a su defensa del paisaje vitivinícola de la vid y del vino de Alicante. También fue reconocida la figura de Madalena Carboney Rico, viticultora, con una trayectoria vital para el desarrollo del proyecto Bocopa.